Adelante con nuestra lucha No descansaremos Hasta lograr la verdadera democracia Libertad Justicia Y que ya no pongan más en fregüenza Nuestra trinidad Indígena Más que máquinas Necesitamos humanidad Más que inteligencia Tener bondad Y dulzura Sin estas humanidades La vida se da bien bien Se ofenderá todo Me doy el aire caliente Que mueve el caña verdad Tengo el olor a mi gente De limón y de sal Vengo de andar a la vereda Del agua por el brazar Del granado y de la higuera De sombra pa' descansar De joven en la ciudad De sombra pa' descansar Mejor dos de la ciudad Pude un cerro en la tierra De sangre para sembrar El sudor con que se riega La flor de la libertad Mejor de un pueblo valiente De gente que lucha el pan Comen las doñas y los dientes Frente a esos otros que quemar Perdiendo el suelo que pisa Tratándote de comprar Y no conocen la vida Y son escravos del mar Andan con falsa sonrisa Y ronda en la oscuridad No sabe de dónde viene Y menos, y menos a dónde va La palabra de mi no oscura Y no conocen el suelo que peculcó de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad a suemente orang de la ciudad de la ciudad Se habla de la capital, de la izquierda ayer, del progreso, aunque pagas con divisas a los buenos, un par de revolucionarios de Uribe, que son parte del problema, aunque se nieguen a verlo y loco.